El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València ha aprobado la memoria de verificación del grado en Diseño y Tecnologías Creativas, un título que comenzará a impartirse el curso académico 2016-2017. Como todos los nuevos grados que hemos implantado ha estado sometido a un estudio prospectivo por parte del IBIE, que ha dado unos resultados verdaderamente espectaculares en cuanto a demanda potencial. Estamos hablando de los nuevos grados que hemos implantado, el que mayor demanda potencial nos muestra este estudio. Este nuevo grado es fruto de la sinergia entre la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Ingeniería Informática de la UPV. Va a ser un grado que va a tener una gran componente de tecnología informática, que es obvio que para este tipo de títulos en estos momentos es lo que se lleva, y que yo creo que va a hacer que este grado sea un grado con un atractivo, incluso va a superar, estoy seguro, las expectativas, que ya son muy buenas, del estudio de perspectiva que hemos hecho. Además del grado en Diseño y Tecnologías Creativas, ha sido ratificada la propuesta de redacción de la memoria de verificación del grado en Tecnologías Interactivas, a impartir, en este caso, desde el campus de Gandía. Otro de los puntos aprobado en la sesión que ha celebrado el Consejo de Gobierno de la UPV ha sido la propuesta de recomendaciones y criterios de catalogación de la lengua de docencia en títulos de grado y máster, compromiso que obedece al principio de seguridad o transparencia lingüística en el proceso de implantación del multilingüismo, y que sirve para instrumentar y conseguir que las actividades académicas se desarrollen en la lengua anunciada por los centros. Son los centros en los que, a partir de la información que en la automatrícula recogemos, de las encuestas que hacemos, de los alumnos en qué lengua quieren recibir la docencia, y de los recursos disponibles, son esos que tienen esta información, deben definir, hacer la planificación de los grupos que tienen que tener en cada lengua. A un otro nivel, posiblemente, en algún momento habrá que definir la política lingüística que volvemos, pero no es este documento el que definir la política lingüística. Lo que digo es, cuando los centros determinen la lengua de docencia de cada grupo, al final a cada nivel de grupo, qué se tiene que hacer. Este documento, resultado de la colaboración de los miembros de la comunidad universitaria, fija un marco de encuentro para la definición de la lengua de docencia.